No eres niño Mirabas desde lejos Sabías bien que trabajar Era necesidad Cuando eres joven Ibas a la cama Y sin dormir imaginar Las cosas por cambiar Aquí estamos No te distraigas Somos guerreros Construyendo este pueblo Aquí estamos No te distraigas Somos guerreros Desde el polvo Construyendo Llegará el momento Que tendrás que elevarte Superando lo imposible Es tu espíritu inmortal A Dios me ido Ocumbo mi lugar No llores vida mía Esto es obra del amor Aquí estamos No te distraigas Somos guerreros Construyendo este pueblo Aquí estamos No te distraigas Somos guerreros Desde el polvo Construyendo No te distraigas No te distraigas No te distraigas Gracias.